Acá y allá Estudios No, yo le piqué primero No, si habló, estaba diciendo que Los Avengers Los Avengers Los Avengers Ya sé cuál es Es la de la casa de los globos La de off Y soporta Ay, no Si sabes No, no sé, pero sí la he escuchado Yo sí me la sé, si tú te la sabes Te la voy a dar, pero... No, no sé, dile a tú No, no, pero si tú dijiste que te la sabes Pero, o sea, yo me sé la... o sea, yo sí he visto Yo sí he visto Vuelta al futuro ¿Volver al futuro? Sí, sí la he visto Está muy perra, la neta Güey, yo me sé los diálogos de esa película Qué rollo, ¿cómo están? Bien, muy bien Bien, bien. Estoy mal porque no está el público aquí ¿Por qué? ¿Lo extrañas? Claramente. Yo no me quiero Dejar contagiar por la mala vibra del Bryce Así que... Chusma, chusma ¿De qué creen que sea el reto de hoy, güey? De cu... ¿De qué? ¿El culo? Ay, no me pone a adivinar cu... ¿Vale? Pues está Rachela Así que soporten plebis Nos tocó soportar Sí, como la bebé y la pelogüero ¿Cómo está Rachela? Muy bien, aquí emocionada de jugar con esta... Pero bueno, vamos a jugar todos Ay, mi Dios La competencia de San Andreas Este... Ah, yo voy a ganarte No, no me vas a ganar ¿Cómo pide? ¿Listo, Raúl? ¿Cómo pide? ¿Listo? ¿Estás listo? Dale, dale ¡Dale! ¿Listes? Sí Ok, vamos con la primera ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ya! ¡Quítala! ¡Gandé yo! ¡Sí! ¿Cuál? ¿Cuál? Es Harry Potter ¡No sea! ¡Esa sí me la sabía! Sí Bestia, escuché poquito güey Pero creo que es el Titanic No, pa ¡No! Yo lo sé por eso, no le piqué No, pues di algo así Aunque sea al azar Es la oportunidad Después no lo vas a perder la oportunidad eso No No, no sé ¡Nada! ¿Nada? Bueno pa ¿Quién tiene ahí la oportunidad de contestar? ¿Yo o el otro? No, porque tú ya te equivocaste No, no, pero la que sigue ya se apresiona el botón Ok, sí, sí El que pueda Arre pues, vamos con la misma Ya sé cuál es, güey Ya, ya, ya Con eso le debe bastar No, no, pero tú, güey Ah, yo, tú puedes Harry Potter Pues sí, pa, obvio Ay, sí es cierto Verga, sí me suena Es de cine ¿Es de cine? Ey, ¿saben cuál es? Sí ¿Cuál es? Es de Disney No, es la de Rapunzel Rapunzel Sí No, el equipo era Rapunzel Es cierto, güey, espérate ¡Adiós! ¡Es de Cisne! ¿Cómo es? ¡El Cisne! ¿El Cisne? Sí El Disney No, Ramón, no era Disney ¿Sí? No ¿Cuál de Disney es? ¿Cuál de Disney? Yo me confundí, ¿por qué te dijo de Disney? ¿Sale un Joto? Ey Disneylandia donde andabas, güey ¿Quién sale? Mickey ¡Es de Mickey! ¿Quién sale en Disneylandia? Mickey ¿Quién más? No más, Winnie Pooh ¿El Winnie Pooh? Ey ¿Te gusta Winnie Pooh? Sí ¿Y el Pluto, no sabes quién es Pluto? El Pluto, aquí te tengo Tiene mucha magia ¿Harry Potter o qué? Sí, es Harry Potter Ya ves pues, punto pa' Beliquín ¿Y es Harry Potter? Yeah Como siempre, Rachella triunfando Perfecto, es Harry Potter Es Pelearbus Winnie Pooh ¡Winnie Pooh! ¡Ándale! Se los juro que yo soy super fan de Harry Potter Se los juro Pero no me acuerdo Saludos a Ramoncito de Culiacán No era Anabel Anabel No, Beliquín No, ¿qué? No, ¿a qué no, Ramón? No No, no, no es ¿Cuál es Ramón? ¿Cuál es Ramón? ¿La Twerk? ¿La Twerk? No Ah, este ¡El de la fin! ¿El de fin? ¡El de la fin! ¿El de Galolón? ¿El de Galolón? No, Ramón, Beliquín No A ver ¡El de la cuándo ha pescado! ¿El de la cuándo ha pescado? ¿Cuál es eso, Ramón? Es un tiburón ¡Es un tiburón! ¿Tiburón? Sí Pero tienen que picar el botón ¡Eh! ¡Eh, Ramón! ¿Qué pasa? Pero, ¿tienes como un tiburón, no? Pero, ¿cómo se llama la película? ¿Tiburón? ¿Tiburón? Sí ¡Eh! ¡Tiburón, tiburón! Sí se me ven en varias Pero no sé si estén todas Tienes Ay, perdón ¿Varias qué? Sí, es que tiene la boca de la garganta En varias películas Ah, ok Tú ¡Ay! ¡Megalodón! No No, no es Megalodón ¿Cuál dijo Megalodón? Sí ¿Ya? ¿Puedo decir yo? Puedo decir una, ajá Ya con el simple sonido Es la del tiburón ¡Eh, güey! Hasta sale la canción de Bad Bunny Es la película de tiburón ¡Mami, ¿qué tú quieres? Perfecto Aquí llegó tu tiburón ¡Ay, yo la he escuchado! ¡Ya sé cuál es, güey! Es la del tiburón Sí Era de tiburón ¿Sí? Sí ¡Bestia, güey! No sé cómo la entendía El tiburón malo Es una sola palabra Es una sola palabra El tiburón malísimo Hijo de su mamá y papá Una oración Es una palabra la película El nombre de la película es una palabra Ay, está bien complicado ¡Una! Está bien fácil Usa una palabra nada más Tiburón Eh ¿Qué botón? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te quedaste? ¿Se llama tiburón? Sí, se llama tiburón ¡Yo te dije! ¡Yo quiero pelear! ¡Es la misma! ¡Pero no es un tiburón! Pues es un megalodón No es un megalodón ¿Qué mamá? A ver, pero es que Ya pues El tiburón blanco El tiburón El tiburón asesino La Ramonera La Ramonera Se lo saben ¿Cuál es Ramon? Escena machín ¡Denle una banda! ¿Una banda? Sí A ver, cántala ¡En la Cruz Madera! ¡Te lo vas correte! Agarra, mua Tío ¿Ya es todo? ¡Es todo! ¡Es el suicidre! ¿Cuál? ¡El suicidre! ¡Imposible! ¡Sí! ¡Mi spot! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya gané! ¡Eh! Sale en la película de Madagascar ¡Ting, ting, 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 ting! No sé si salga en la película Pero no Sí, salen los pingüinos Salen los pingüinos Sí, sí 007, pues Agente Bones No, no, no ¡Dala en mi cabo! ¡Dala! ¡Dala! ¡Dala en mi cabo! No, es la de Misión Imposible Sí ¡Ay, no! Ya me voy a jugar Que ahí me voy ¡Ay, no! Sí sé cuál es el No sé cómo se llama Es que yo sé cómo se llama ¿007? ¡No! ¡No! ¿Misión Imposible? Sí ¡Venga! ¡Ay, no! ¡Ey! ¿Cómo me pidiste, Ramón? ¿Qué te pidiste? ¿Puedo? Ajá Es la de Misión Imposible Sí, Misión Imposible Sí Sí Yo no veo esto ¿Misión Imposible? ¿Son bloques para señores? En efecto Dos puntos para Graciela O sea, más de dos puntos Uno para Graciela Para Marcela Yo creo que él merece una bamba Mamba con pica y hielo así ¡Chaca, chaca, chaca, chaca! Hola, Marcela Ay, Dios Parece novela ¿No? No sé Ni idea Nada Tampoco, Marco La Llorona Esta película está basada Bueno, no está Está basada Es ficticia Pero se inspira en la mafia Italiana Es El Padrino Ah Es la del Padrino ¿Nunca han visto a El Padrino? Nunca la he visto Se la recomiendo Venga, venga Pícale, pícale Dale ¿Cuál es? De la cine de De ¿Cómo me llama? Una pista, Ramón Dale, pista Una pista Dale, dale Es una película De mafiosos Ah, sí, sí ¿Quién es el mafioso? Sí Sí Pero, pues, ¿cuál es? De El matón Es de El jefe pitán El jefe El jefe mafioso El jefe mafioso Sí Pero, ¿cuál es, pues? De El sombrero ¿El sombrero? Ah, no, no, no Es otro Oh, sí, me suena un chorro también Es una película muy icónica también Es una película drama, dramática No, es de una princesa No Es una película Que habla sobre la mafia italiana Te iba a decir la mafia italiana ¿El padrino? ¿Rochela? Sí Por favor Lamento decirte que estás en lo correcto ¿No? Game for Thrones No, esa es una serie, brady El Señor de los Anillos Tampoco Otra pista Mafia italiana ¿Te gusta la comida italiana, Ramón? Sí, con comida italiana Sí Baguette 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 Pizza Pizza Lasañas Lasañas Qué rico, loco Es una A ver, a ver, a ver No sé Pero creo que puede ser Dale No es la del zorro No es la del padrino El padrino, pa Ah, ¿el padrino? Yo dije ¿Eso vale o yo? Ey, ¿vale? Porque yo les piqué ese o no, Ivana? Pero ya se les dije Ah, ¿no es cierto? Yo, no Nunca dijiste qué película era Yo hice muchas pistas Ah, ¿pero nunca dijiste el nombre? No, no Ey, sí, cuente, Ivana Ponme una a mí también Sean Nilton ¿Quién? El padrino El padrino El padrino Ey, yo lo dije Te la ganó el veliquín, Ramón El padrino Ramoncito, saludos ¡Buenos, ¿eh? Van 3 a 0 No, llevo una yo ¿Una qué? Yo dije la del padrino Ay, sí, pues Dásela, dásela Ándale, pues 3 a 1 A 3 Baja la mano, baja la mano Ey, ey, ey Carlos ¿Qué traes, tío? No te reinicias, Ramón Mira, mira, mira Mira Eh, eh Zúmalo, zúmalo, zúmalo A la Benchy Estoy entre 2, pero me voy a ir por la de Jurassic Park No 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 Bueno, tengo otra oportunidad A ver, ya que pierda Dale Marce ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Me he escuchado! A ver, quiero que lo digas Dilo 1, 2 Ya lo tienes Volver al futuro Sí ¡Ay, no! Ya no juego, ya no voy a ir de aquí ¡Ay, no! Dice ¿Sí sabes? No No sé, pero sí la he escuchado Yo sí me la sé Si tú te la sabes, te la voy a dar Pero No, no sé, dile a tú Nah, no, pero si tú dijiste que te la sabes Pero, o sea, yo me sé la O sea, yo sí he visto Pero, o sea, tú sabes Vuelta al futuro ¿Volver al futuro? Sí, sí la he visto Está muy perra, la neta Güey, yo me sé los diálogos de esa película ¿Tienes 5 segundos? No estar sana, amiga 5, 4, 3, 2, 1 No sé si estoy bien, pero Son los piratas del Caribe ¡No! 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 ¡Ay! ¿Nada? No, ya entonces O sea, pues ya es todo lo que les pude haber mostrado Es volver al futuro Ah, la Venchi, sí Y la acabo de ver hace como 4 días Sí ¿Tienes superhéroe? No Ciencia ficción ¿Cómo la ves, Rambo, con Beliquín? ¿De qué? ¿Cómo la ves? ¡Es loco! ¿Estás loco? Sí A ver, tú Es como yendo al futuro Es algo muy similar, Rambo, tú, Beli Muy parecido a eso Sí, ya sé cuál es, güey Los tenis también, pero Sí, sí Es como de botítimo Sí, mon, ándale eso ¡Ah, madre! ¿Cuál es el pelo? ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Ya se rinden? Sí ¿Beliquín la tienes en la punta de la lengua? Ya sé, güey, sí la he visto, güey ¿Cómo se llama en inglés? Se llama Back to the... ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Eh, pero qué! Back to the theater Back to the theater Sí Ah, pues sí, esa ronda ¡Eh, eh, qué es, no! ¡Eh, no, vale, sí! Sí, no, ya Ya está en inglés Se la supo, Rambo ¿Qué? ¿Eh? ¡Ya, Juan Pablo! Para mí justamente es la respuesta Esa es la respuesta Esa es Tengo una queja Dime La banda sonora Me dijiste Banda del recodo Y así ¿En español? ¿Cómo se llama? La tuya, güey ¿Es la Cenicienta? Cenicienta No Benchy, no sé Voy a decir una Pero no creo que sea La verdad A ver ¿Cuál es? La de Matilde ¿Matilde? Ajá ¿Cuál es la Matilde? No sé No, Matilde Matilde No, no es Matilde No, no es Matilde No Es una película de animación Ese pedazo Sale Ah, ah, pues ¿La puedes reproducir otra vez? Para que la escuchen ¿Puedo poner una parte? Sí Ahí va ¿La del viejito? ¿La del viejito? Pues sí O sea, pero ¿cómo se llama? Ya sé ¿Cómo se llama? Se llama Uff Era de Uff Sí 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 ¿No sí? Pero yo Pero yo te la idea No, no, no Es un payaso Un payaso Un payaso Un payaso Un payaso Un payaso Sí La película Es de niños Payasos Niños de The Am Niños de The Am Niños de The Am No, Ramón No es ¿Cuál es? En arriba Arriba en inglés, Ramón ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Uff? ¿Uff no? ¿Cómo? ¿Uff? 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 ¿Hace el reto de The Am ¿El botón? ¿El botón? ¿El botón? ¿Uff? 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 ¿Uff es la película de Up? Oh, pues sí Up, up De Disney Pixar ¡Picha! ¡Ah! ¡Tenete! ¡Ah! ¡Mueve! ¡Ya lo he escuchado! ¿Tienes? ¿Cinco? Estoy story No ¡No! No ¿Cuál es? ¿Tienes respuesta, ve? A ver, ponme un poquito más Di una, ve Igual Tienen que volver a picarte otra vez No, la neta es que no No, no tengo idea Ya sé cuál es Es la de la Casa de los Globos La de Up Up Y soporta ¡Oh, Ivana, ponla ahí! Me la he escuchado Pero no sé cuál es ¿Nada? ¿No? Voy a decir una porque, pues Tengo que decir la Bella Durmiente No Es una escena muy emotiva Ya sé cuál es Y muy conocida Que amas la sopló la Ivana ¿Yo qué? ¿Ivana? Yo no sé la dije nada Ya me la sopló la Ivana, güey No es cierto Es la de Up La de los Globos La de los Globos, en efecto No te debería dar gusto De todo lo que te dije Para que la adivinaras, güey Pero le gané a ella Te la voy a dar a ti, güey Para que tengas una, pues Por lo menos Ay, pobre perro ¡Vale! ¡Arre! ¡Vale! ¡Le pico a Ramón primero! Yo lo piqué Yo lo piqué Ya, pero no digas nada ¿Cuál es? 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 ¡Venga, tu Ramoncito Superman, loco! ¡Superman! ¡Superman! ¿Cómo hace Superman? ¡Es un Spider-Man! ¡Es un Spider-Man, loco! ¡Ah, ya empezó! ¡Es el intro de cualquier película! ¡Te sales, te sales, guapa! Ramoncito se supo esta, a la primera. ¡Ah! ¡Disney! ¡Disney! ¿Te están difamando a Ramon? ¿Qué onda? ¿Cuál dijiste tú ahorita, Ramon? ¡El Disney! ¡Disney! ¿Pero cuál dijiste, Ramon? ¡El Disney! ¿Cuál dijiste? ¡El Rupert Rupert! ¡Es una... ¡Superman! ¡Superman! ¡No, no, no! ¡Mira, Paul! ¡Voy a renunciar! ¡Esta rachela tramposa! ¡La Superman! ¡Superman! ¡Qué mamada! ¡Superman! ¡Ay, me huyo! ¡Súperman! ¡Sí! Tengo una ligera idea, pero... Yo también, yo siento que es de las princesas, ¿no? No, no... Ah, entonces, no, no sé De muchas películas bien famosas A ver, explícale No, pues, ¿dónde lo hace? No, no lo supo Es... Es Superman ¡Ay, Dios! ¡El hombre a cero! El hombre a cero ¿Y ese? No le hacen las balas a Superman No ¿No, verdad? No Nada, no Está anti-balas ¡Ey! Está blindado mi pa' ¡Está blindado! ¡Al infinito! ¡Y más! Ah, no se puede decir ¡Gracias! 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 No, no, no Tres ¿Tú crees que...? Tres, tres ¿Esta que valga cuatro puntos? Tres, tres Va a valer cuatro puntos Si la... Si la adivinas Va a haber... Te vas a empatar Y va a haber un desempate En el siguiente capítulo Arre, si la adivinas, man Pero no creo La más difícil va a ser Ahora, pues A ver, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? De... 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 ¡El nombre... ¡Mago! ¿El hombre mago? Sí Bueno, sale un hombre mago en esa película Pero no es él Ey, pero es que es el primero que le pique Yo estaba picando No, pero no Eh, yo le estaba picando Yo le piqué ¡Era, era, era! ¡Era! Yo le piqué Otra vez, a ver Era otro Ey No, yo le piqué primero No, pues ya no Está diciendo... ¡Ey! ¡Fanfarebrus! ¡Era ti! Los Avengers ¡Fanfarebrus! ¡Fanfarebrus! ¡Sí, los Avengers! ¡Ey! 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 Nada ¿En serio, Pérez? ¿Me están haciendo esto? Sí sé cuál es Bueno, no sé Sale Mark Ruffalo Sale Scarlett Johansson Sale Chris Evans Los Avengers ¿Sí? ¿Los Avengers? Sí Está bien perra Cero, polinesios No es la de... No, la neta No sé, güey Digo una, pero... Por decir, pues Es superhéroes No, no es una pista Es lo que les puedo decir Es superhéroes ¿No es la de Batman? No Ah, Avengers Avengers ¿Sí? Ah, chale Güey, es que yo no veo esas películas Ay, mentiras Ni sé Güey, no sé, vale O sea, sí Se siente como que es de un superhéroe Sí Es muy heroica Es la de Capitán América No El Spiderman No Ey, le hiciste Pito, pasé las baterías Esa es una de las películas más vistas en la historia del cine O sea, en taquilla, pues, en las salas ¿Me da chance? Es la de Los Vengadores Ey Iba ahí A ver, ¿quiénes salen ahí? Ey, no, espérate Que digas quiénes salen ahí, pues ¿Quiénes salen ahí? No, no, no vale dar pista No vale dar pista Ah Soy la más emocionada De Adriel, hermano Pues le tocó atacarse al Rubén ¿Qué? ¿Tú qué crees, Bryce? Sí Sí En serio, yo y él otra vez Ay, Ramón ¿Qué, Ramón? Se acabó ¡Ya! Se acabó ¡Gañé! Sí, no, no, no Empatado, Ramón En el siguiente episodio van a competir Pero van a ser de corridos Por eso Y ahí se va a decidir el ganador Échenlo, échmelo Ahorita La otra, la otra Ahora no Otro día Va a ser el desempate ¿Quedaron cuánto? Dos Cuatro, dos Cuatro, dos Cuatro, dos Y tres no nos supimos Tres no nos supieron, pues Te tocó atacar Lo siento Pues yo gané Porque el Rubén es muy bueno Y me va a pasar sus puntos Nomás te pasé dos Así que ¿Dos? Dos Ah, sí, cierto, dos Porque él me dijo dos Sí Sí Ya no hay cosas, había él Ay, ¿cuatro puntos? Salía cuatro puntos Empataron Era para ser amigas Así que Rachela Ay, me emocioné de más Perdóname Sí, ya, ya, ya Apuestan algo para el de los corridos Sí ¿Qué apuestan? A la Marcela Sí Ay, sí Yo que voy a ganar Yo que voy a ganar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué podemos apostar? Pues a mí me gustaría Que tuvieras una cita doble Con el Beliquín y con Ramoncito O sea, si yo le gano O sea, si yo le gano en el siguiente capítulo Ella va a salir en una cita doble Con el Ramoncito y con el Beliquín Y que se mire todo Culiacán bien bonito Y que ahí ella se decida Por quién es el amor de su vida Porque ya estuvo bueno Ya estuvo bueno que estés jugando con ellos El que gana se queda con Marcela No, pero va a contar la Marcela ahorita Mía, pues ahí si gana él La voy a perder nomás Y no gane nada Yo tengo que ganar algo también Pues que ya va a ser la oficial Para siempre No, no, no Este, y si tú ganas Yo me tiño el pelo de güera Arre Ok ¿Qué les parece? Muy bien ¿Vale? Se tiñe Yo Hay que agregar un poquito más Se tiñe el pelo de güera Y se va bien sexy a caminar allá Al centro Sí, bien sexy Ajá En vestido y tacones Pero si me acompaña Ramoncito ¡Ay, carajo! Sí, mo, sí, mo Sí, vamos Ok Pero pues yo voy a ganar A ver eso puede ser Claro Recordando que el Beliquín y Ramón Apostaban el amor también Se están apostando el amor Oh, my Está bien tenso Ramón, ¿estás apostando mi amor? No Sí, Ramón ¿Quién quita y me quedo con alguno de ellos? Arre No me va a ganar tu moneda Pues muchas gracias No me va a ganar Arre, arre Muchas gracias No, ven tú No, ven en serio Ven para acá Ay, Ramón ¿Qué pasa? ¿Cómo arde? Te lo dije Te lo dije Se enojo el Braves Y bueno amigos Así es lo que pasa Cuando alguien es muy bueno En este tipo de cosas No sabe perder Bueno el Braves Sí, pero pues El que se enoja Pierde Ganamos Gracias por su apoyo Aquí andamos Aquí andamos Acción ¡Mara! ¡M droite! Gracias.